Como sin beat, acapella, suave que la noche espera Ya te encendí, como vela, y te apago cuando quiera Negra hasta la noche, como pantera, ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera Go real, madre